Ayer el Congreso de la República, a través de sus presidentes, en este caso Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, rindieron cuenta. Rindieron cuenta en conjunto, de hecho en un acto celebrado en la Asamblea Nacional, donde acudieron los legisladores y los presidentes de cada uno de esos organismos. En el caso del Senado, de acuerdo a los datos presentados por Ricardo de los Santos, dice que durante el periodo 2023 y 2024 recibió un total de 547 iniciativas, de los cuales aprobó 325, equivalentes al 59.9%, y de esas, 146 fueron proyectos de ley. Esa cantidad fue la mayor de los últimos 20 años, de acuerdo a lo que dijo el legislador, tomando en cuenta que se produjo en un periodo electoral. Esos son los detalles que daba el señor Ricardo de los Santos, que mencionó dentro de los datos presentados en la rendición de cuentas que se realizaron de manera conjunta. Es decir, ustedes están viendo en pantalla tanto a Ricardo como a Alfredo Pacheco, en un acto que fue moderado por el periodista Roberto Cavada, en la que ellos pues hablaban de ese desempeño que han tenido en el Congreso de la República. En el acto estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ministros, jueces, empresarios y representantes de los diferentes sectores. Dentro de las iniciativas que ellos hablaron y que destacaron, que fueron aprobadas, estuvo la ley de compras y contrataciones, la deficiencia energética, ciberseguridad, energía renovable, el código penal, pero ustedes saben, ¿verdad? Todos estos son iniciativas que no se han convertido en ley, por eso le estoy citando lo que ellos han dicho. Los dos legisladores se dieron un abrazo, así como ustedes están viendo en sus pantallas. Pero estas iniciativas hay que hacer puntualizaciones de que si bien fueron aprobadas por una o por otra de las cámaras, no necesariamente se convirtieron en ley, como el caso de lo de compras y contrataciones, que ustedes saben que estamos esperando por ella todavía. También lo del código penal, que se aprobó en primera lectura, pero luego en la Cámara de Diputados fue sometida a un proceso de consultas o vistas públicas, y al final nunca se presentó y la legislatura concluyó. En el caso del señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, detalló que ese órgano recibió en ese año legislativo 4.300 iniciativas, de las cuales 1.500 fueron tomadas en consideración, y que se aprobaron 888 asuntos, sin especificar de qué tipo. Ya me imagino los asuntos son las resoluciones, que ustedes dieron muchos proyectos de resolución, algunos que fueron muy cómicos, o que llamaron poderosamente la atención, porque uno decía, ah, bueno, emiten una resolución para declaración de, no recuerdo ahora mismo cualquier tema de esto, pero iniciativas, por ejemplo, el código penal, que tenemos tantos años en espera de su debate y que lleguen a conclusión, pues no han tenido los resultados esperados. Dentro de las leyes que aprobó la Cámara de Diputados, y que fue presentada ayer durante esa rendición de cuenta, está sobre la prevención de la ceguera en niños prematuros, el CEMED, modificación del código tributario, ley que en favor de los periodistas, ustedes recuerdan que es la que establece la cláusula de conciencia, que se aprobó recientemente, donde dice que el periodista puede renunciar de su labor, aplicando lo que es la cláusula de conciencia, y que esto no significa para ellos que pierdan sus prestaciones laborales, en sentido general, es un poco resumiendo lo que tiene que ver con esta ley. También dice la ley de distritos judiciales de Santo Domingo, responsabilidad fiscal y centros turísticos, entre otros. El número de iniciativas de la Cámara de Diputados es superior a la del Senado, debido a la cantidad de curules. La primera tiene 190 y la segunda, 32. Es decir, que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, tiene 190 diputados y senadores tiene 32 senadores. De hecho, ustedes saben que el Presidente de la República ha presentado una propuesta, un proyecto de reducción de la cantidad de diputados, en este caso, que para que sean de 190, que se reduzca a 137. Es la propuesta de modificación constitucional que está presentando el Presidente Luis Abinader, y que ahora mismo está siendo debatida por diferentes sectores, y en el canal de WhatsApp del Presidente de la República, pues continúa esa consulta que él hizo al público preguntando si estaban de acuerdo en que se reduzca. Pues muchos o la mayoría de los sectores han coincidido que tenemos que regular eso, porque tenemos uno de los congresos más grandes de la región, siendo un país tan pequeño como el nuestro, y hay datos que evidencian, de hecho, mis compañeros en la mañana, otros colegas periodistas, hacían referencia a unos datos que compartió Cándido Mercedes, el sociólogo, hablando de los montos que se reduciría del Congreso de la República, eliminando esos 53 diputados, porque nos quedamos en 137, nos quedaríamos, porque todavía no se ha hecho efectivo. Al menos, por cada periodo legislativo, por cada año, nos estaríamos ahorrando más de mil millones de pesos, solamente calculando el tema de los salarios de los legisladores, y algunas, y algunos elementos, porque yo hice el cálculo hace, cuando el Presidente lo presentó, y hablaba con mis compañeros en la redacción del Caribe, haciendo unos datos súper rápidos, le decía, supóngase usted que por cada diputado, ellos les ingresen 400 mil pesos, porque ellos tienen 190 o 180 de salario, más los incentivos, más los costos que tienen cuando van a una sesión, la dieta, el dinerito, el cofrecito que les ofrecen, usted los redondea en unos 400 mil pesos, y aquí yo puedo hacer la data, por ejemplo, si tomamos 400 mil pesos entre 190 diputados, nosotros tendríamos 76 millones de pesos por mes, entonces calcule 76 millones por 12, vamos a decirlo así, que es un año, tenemos 912 millones de pesos, y entonces súmele, digamos, usted va sacando esos datos así súper macro, les da que por cada año, periodo fiscal, nosotros ahorraríamos unos mil millones de pesos solo en salario de los legisladores, cuente usted las demás cosas que el Congreso se estaría ahorrando, el presupuesto nacional se estaría ahorrando, entonces también el periódico Listín Diario hoy trae la información, por ejemplo, los diputados al Parlacén, nosotros tenemos 20, no sé por qué tenemos tanta cantidad, yo no soy partidaria en el sentido de sacar a los diputados del Parlacén, ¿por qué? Porque en un país, en los países, cuando se establece en términos diplomáticos la interconectividad, que esos diferentes foros donde usted va participando, si bien de manera momentánea usted no puede percibir los resultados en términos de la representación estatal, en términos de lo que se da a nivel internacional y la comunidad internacional, pues tiene un beneficio. Ahora, ¿deberíamos tener 20 diputados en el Parlacén? Yo creo que esa es la pregunta que República Dominicana debería estar haciendo, ¿por qué tenemos tanto? Porque no sé si es una cuota establecida por el Parlacén o es una decisión de la República Dominicana. Ese tipo de cosas también se puede analizar, ¿por qué no tener dos diputados en el Parlacén? O tres, vamos a decirlo así, si se quiere tener un número impar, pero 20 diputados al Parlacén, yo creo que esto es demasiado, o 10 en su defecto, lo que tuviéramos, si hablamos de los titulares y los sustitutos. Entonces, yo creo que eso es mucho. Y la República Dominicana también debe de estar repensándose ese aspecto, de cómo seguir reduciendo estos gastos. Y creo que es un buen momento durante esta propuesta de reforma constitucional, pues, a buscarse a hacer esas analíticas y costo-beneficio. O sea, ¿qué nos conviene? ¿qué no nos conviene? Lo mismo, tenemos ahora 20 diputados nacionales. Reducimos la cantidad de diputados. Antes eran 5, de acuerdo a la propuesta que hace el presidente Abinader, lo aumentamos a 20. Entre esos también está ese número. Entonces, hay que definir la idoneidad y la necesidad de tener estas personas y de estar incurriendo en estos gastos que bien pueden ser utilizados en educación, pueden ser utilizados en salud. Nosotros, nuestra infraestructura de salud, señores, cada vez que vamos a un hospital, que sea una unidad de atención primaria, recuerdo esa señora que hablaba en esa vista pública del Congreso, dice, bueno, las mandan a una UNAP y le llaman a UNAP porque no hay nada. Y es verdad. O sea, usted va a un centro de atención primaria, que es donde deberían tener por lo menos aspectos básicos para atender a la población, y es muy precaria. Yo conozco de organizaciones de la sociedad civil que entregan medicamentos, equipamientos a las unidades de atención primaria en la República Dominicana, cuando debería ser algo que el gobierno por lo menos debería estar garantizando y permitiendo a la sociedad. Entonces, analizar estos gastos que nosotros estamos teniendo y dónde redireccionar esos recursos es muy importante para nuestra sociedad y para nuestra población. No estar gastando en representación porque al final, cuando usted ve la productividad y lo que hacen los legisladores, también te dice qué tanto dinero tú gastas en esto o en aquello, cuando la productividad tampoco es demasiada. Se presentan leyes que son importantes, no voy a decir que no son importantes, pero no son las prioritarias. Por ejemplo, la reforma constitucional mandó a que se actualizaran un sinnúmero de leyes y a la fecha eso no se ha hecho. Sin embargo, se han aprobado otras. El Código Penal desde 1844, todavía no hemos tenido un Código Penal reformulado íntegramente que pueda proveernos de ese ordenamiento jurídico. Entonces, hay que también poner en consideración esos elementos a la hora de analizar el trabajo de nuestros legisladores. Voy a parar aquí porque quiero también moverme a otro tema que es importante y que es parte de lo que nosotros aquí presentamos en el día a día. Ayer, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio del caso Medusa. Ustedes saben que el caso Medusa involucra al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, junto con otros exfuncionarios y personas de la sociedad civil que el Ministerio Público acusa de haber defraudado al Estado con miles de millones de pesos en lo que conocemos con el plan de humanización que llevaba a cabo el Ministerio Público. La construcción de la cárcel que sería la sustituta de la victoria, en este sentido, cárcel Las Parras, aunque en un momento se le llamó la nueva victoria, pero se ha vuelto a reformular el nombre de esa cárcel. Entonces, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional ha sido apoderado para conocer ese expediente que ustedes saben que duró mucho tiempo en los tribunales. Vuelvo y reitero, ha sido la audiencia preliminar más larga que hemos tenido en la historia hasta el momento, podría yo decirlo así, de República Dominicana. No conozco otra, o probablemente tal vez, creo que un caso que duró muchos años en los tribunales, ahora no recuerdo, fue un caso de corrupción, pero no fue tanto así como lo ha hecho en el caso Medusa, que en ese sentido pedía que se leyeran esas 12.000 y pico de páginas, una por una, y se presentaron. El Ministerio Público llegó a acuerdos con muchos de los imputados, por eso ustedes vieron que mucha gente no fue enviada a juicio y en este sentido ahora corresponde a ese tribunal establecer la fecha, comenzar a notificar a cada uno de los imputados para entonces decir cuándo va a comenzar la audiencia. Debo decirles desde ahora que hay que ser muy pacientes porque ustedes vieron tanto en el caso Antipulpo como en el caso Coral que los tribunales se tomaron incluso casi ocho meses, si mal no recuerdo, para comenzar a conocer el juicio en sí. Entonces imagínese usted lo que puede pasar con el caso Medusa que tardó tres años alrededor en audiencia preliminar. Hay quienes están preocupados por el tema del plazo máximo de duración del proceso, es una decisión que los jueces deberán definitivamente ponderar al momento de abocarse a conocer ese expediente. Este tribunal tiene en su contra la percepción de que ha fallado, por ejemplo en dos casos importantes ha declarado la extinción penal de ellos y es el caso de Los Tres Brazos y el caso también de Super Tucano. Ese tribunal le correspondió conocer ese juicio y en medio de estableció que se extinguió la acción penal, es decir que ya no se podía seguir con el juicio porque llegó al plazo máximo de duración. Entonces hay que ver qué va a pasar en este caso con el expediente Medusa que es del cual se le ha apoderado y ya hay quienes válidamente han manifestado su temor respecto a qué decisión o qué va a decir ese tribunal cuando en algún momento los imputados establezcan o le pidan que declare la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración de un proceso que ustedes saben que de acuerdo al código procesal penal es de cuatro años y ese expediente ya lleva tres años y algo. Hacemos la pausa señor director, al regreso entonces nosotros retornamos con más.